Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr porque el mismísimo Carlos Sainz Jr llega totalmente motivado a Bahrein, al Gran Premio Bahrein pero sabe que todavía está lejos del límite y bueno como sabemos el corredor español Oriundo de Madrid quiere aprovechar al máximo la oportunidad que tienen en Scuderia Ferrari bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno cuando alguien firma por Scuderia Ferrari siempre es un momento especial pero realmente no se siente la presión hasta que pisa el pavimento y bueno eso mismo le va a pasar este fin de semana al madrileño Carlos Sainz Jr que ya tiene ganas de debutar con el conjunto rojo para el Gran Premio Bahrein bueno hablando en la previa de la primera competencia de la temporada el nuevo corredor de Scuderia Ferrari estuvo explicando lo que significa para el debutar junto a la Scuderia domiciliada en Maranela aunque eso sí el español Oriundo de Madrid reconoció que aún no está 100% preparado para buscar los límites de una máquina SF21 que todavía está un poco verde bueno y estas fueron al respecto sus palabras que dicen así probablemente no estoy tan preparado como Charles pero creo que hice un buen trabajo durante el invierno para llegar lo más preparado posible trabajé mucho en el simulador y los test fueron bien Ferrari es diferente a otros equipos quiero aprovechar esta oportunidad disfrutar este camino quiero trabajar duro aplicando mi método de trabajo para llegar a lo más alto lo antes posible bueno una vez que dijo estas palabras el Sainz dejó claro que aún está en fase aprendizaje y esto fue lo que él dijo estoy seguro de que en la primera carrera no puedes estar tan preparado como estaría después de una temporada en el mismo equipo pero si tienes buenas sensaciones con el coche y el equipo puedes expresarte de inmediato a un nivel muy alto todavía no puedo decir cuánto tiempo tardaré en llegar al límite bueno y además luego de ver varios trompos en las pruebas invernales Sainz se vio obligado a hablar sobre los posibles problemas de estabilidad que el SF21 compartiría con el automóvil del año anterior y esto fue lo que él dijo viento para los pilotos es una excusa común pero en realidad es cierto es algo que cambia completamente el equilibrio del coche todavía no sé cuál es el límite cometí algunos errores en las pruebas pero fue porque estaba intentando encontrarlo bueno y por último el piloto oriundo de Madrid afirmó que no puede comparar su automóvil del año anterior el MCL35 con el de este año el SF21 y esto fue lo que él dijo este Ferrari es muy diferente respecto al McLaren del año pasado me sorprende que la F1 tenga tiempos de vuelta tan similares dando sensaciones de pilotaje tan diferentes cada coche tiene sus fortalezas y debilidades hay que saber aprovechar todos los aspectos y bueno con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!